Hola chicos, mi nombre es Melanie, pero la gente me llama Mel. Dale a me gusta y suscríbete a mi historia animada. Solía vivir con mi hermano mayor Mark y mis padres, quienes generalmente se mantenían muy ocupados con su trabajo. Con ellos fuera durante horas, Mark era responsable de la casa y de mí, pero eso no fue fácil para él, porque yo era un desastre. De niña era realmente salvaje y torpe, corría por la casa causando problemas y él tenía que perseguirme para mantenerme bajo control. No más chocolates, Mel, no son buenos para tus dientes. Pero se están cayendo de todos modos, hermano, así que déjame divertirme. Incluso los niños en la escuela se burlaban de mí por ser rara y torpe. Pero todo cambió cuando entré en la adolescencia, y los hermosos genes de la familia comenzaron a aparecer. Cuando tenía 15 años, los mismos chicos se burlaban de mí en mi infancia. Comenzaron a invitarme a salir. Esto es para ti, feliz cumpleaños, preciosa. Lo mismo para ti, quiero decir, pocos sabían que todavía era la misma yo rara por dentro, y el carácter protector de Mark era una razón más por la que nunca había tenido una sola cita. Sin duda, le quería muchísimo, pero él influía en todas las cosas que hacía en casa y en la escuela, y me volvía loca. ¿Por qué tiraste mis invitaciones de la fiesta? ¿Por qué borraste mi cuenta de Insta? ¿Por qué me apuntaste a una clase de geografía? Porque eso te ayudará en tu futuro. Deberías estar agradecida de tener un hermano como yo. O si no, ¿cómo ibas a sobrevivir en este mundo? Felizmente. Diciendo eso, salí de su habitación, pero más tarde esa noche él vino a mí. ¿Sigues enfadada conmigo, Mel? Está bien, escucha. Siempre he querido lo mejor para ti desde que eres una niña. Sí, pero ya no soy una niña y tienes que dejar de controlar mi vida. Bien, vas a tener eso de todos modos, porque me voy a ir a la universidad la próxima semana. ¿Qué? No sabía cómo reaccionar porque estaba feliz y triste por su partida. Pero después de que Mark se fue, tuve la sensación de que podía tomar el control total de mi vida, especialmente porque mamá y papá se mudaban a una nueva ciudad por su trabajo, y yo me mudaba con ellos. Nuestra nueva casa era como una mansión gigante, y mi habitación tenía grandes ventanas y un espejo alto que ocupaba la mayor parte de la pared norte. Pero más que nada estaba emocionada por tener un nuevo comienzo en la escuela porque Mark no estaba aquí para secuestrar mi vida. Entonces el primer día me puse un hermoso vestido nuevo en la escuela, pero justo cuando me abría paso por los pasillos, tropecé y choqué con una niña que sostenía cubos de pintura gigantes en sus manos. Y todos salieron volando. ¡En mi vestido! ¡Santo Dios! Terminé en el suelo, pero la chica extendió su mano hacia mí. ¿Estás bien? Lo tomé y rápidamente bajé de mi trasero, pero no podía creer lo que veía. Tenía un hermoso cabello rubio y la sonrisa más dulce. Fue como si me hubiera enamorado instantáneamente. Siento mucho lo de la pintura. Dios, arruiné tu vestido. Ven conmigo. Me agarró de la mano y me llevó al vestuario, y allí me entregó algo de ropa limpia. Prueba esto. No es tan bueno, pero te ayudará a causar una buena impresión en tu primer día. ¿Cómo supiste que es mi primer día? Se corre la voz rápido, especialmente sobre chicas guapas. Ah, está bien, gracias. Si eso fue un cumplido, quiero decir. ¿Era qué? Oh, no importa, solo estoy parloteando. Vaya, eres adorable. Diciendo eso, ella se fue, pero de hecho causé una impresión. Porque ese vestido estaba todo roto por detrás, y todos los niños se reían de mí mientras caminaba por los pasillos, excepto una niña que me ayudó. No puedo creer que Jenny te hiciera una broma así, pero de nuevo ella es Jenny. ¿Qué quieres decir? ¿Y quién eres tú? Bueno, soy Loren, y definitivamente no soy como ella. Pero ella es malvada, tiene estos extraños problemas familiares con una madre muda y un padrastro mudo que es un completo idiota, y está resultando ser como ellos. Sí, podría decir eso por ahora. Loren se quedó a mi lado por el resto del día y nos unimos bastante bien. Era divertida y notoria como yo, y tenía un canal de YouTube donde hacía blogs entretenidos. Incluso me presentó a un club de música del que formaba parte y la amaba tanto que quería ser como ella ahora. En una semana era como si fuéramos mejores amigas sin nadie que arruinara nuestras aventuras. O al menos eso es lo que pensaba. Porque había alguien que sentía que nos vigilaba constantemente y nos seguía a todas partes en la escuela. Jenny. Una vez estaba en la clase de natación, pero justo cuando salí del agua, me sorprendió ver a Jenny justo enfrente de mí. ¡Me asustaste! ¡Qué diablos! Deberías mantenerte alejada de Loren. Ella no es agradable, y solo te está a mi mando. ¿En serio? ¿Quién eres tú, mi madre? ¿Y por qué te importa, especialmente después de lo que me hiciste el primer día? Esa no fui yo. No te creo. Déjame en paz. Sí, vale, me voy. Pero esta es la última vez que te advierto sobre Loren. No seas estúpida, no me gusta la gente estúpida. ¿Perdona? Con eso cogió mi toalla y se fue. ¡Qué psicópata! Pero afortunadamente después de ese día no vi mucho a Jenny, y me puse a trabajar en los ensayos de mi club de música. La escuela tenía su propia banda con Loren como cantante principal, y yo también quería hacer una audición para ser parte de ella, así que practiqué muy duro y logré mis audiciones, y como regalo Loren me invitó a cenar. Estuviste genial hoy. Estoy segura de que vas a ser seleccionada. Entonces, ¿qué puedo traerte? Jenny no sabía que trabajabas aquí. Está bien, ella no es Jennifer López. No sé por qué deberíamos estar recordando pequeños detalles sobre ti. ¡Loren! Después de eso tomó nuestro pedido y se fue, y Loren se volvió hacia mí. No tienes que ser tan amable con ella, te lo dije, es una psicópata. Sí, lo entiendo, pero lo que dijiste tampoco fue agradable, tía. Ella sigue siguiéndote a todas partes, y el otro día la vi ahuyentando a unos tipos que venían a hablar contigo. Dios sabe lo que está tramando. De repente, Jenny regresó con nuestro pedido, pero parecía estar fuera de lugar. Ese es su pedido, y aquí hay algo que esos muchachos enviaron para usted. No me gusta su ambiente, si quieres puedo hacer que se vayan. ¿Hacer que se vayan? ¿Estás loca? Envíanoslos, son lindos. Pero parecen malos. Nadie pidió tu opinión. Ahora vete de aquí. Y antes de que pudiera decir nada, Loren los llamó y Jenny se alejó enfadada. También me sentí incómoda porque todavía era una novata cuando se trataba de tener citas y chatear con chicos. Así que corrí hacia el baño, pero uno de los chicos me siguió hasta allí. Dios, ¿eres tan guapa? Es como si me sintiera atraído por ti. ¿Al baño? Necesito orinar, vete. Pero se acercó y trató de besarme. ¿Qué haces, idiota? ¡Aléjate! Le dio una bofetada fuerte en la cara, pero en ese momento Jenny vino por detrás y le tiró una bandeja entera de comida sobre la cabeza. ¡Idiota, cómo te atreves a tocarla! ¡Te voy a matar! Le dio una patada detrás de la rodilla, se subió a sus hombros y empezó a tirarle del pelo. De repente se escucharon fuertes gritos cruzando el restaurante, y los gerentes llegaron corriendo. Despidieron a Jenny en el acto por portarse mal con sus clientes y tuve que entrometerme. ¡No! ¡Ella no hizo nada malo! ¡Ella solo estaba tratando de ayudar! ¡Shh! ¡Déjalo ya! ¡Te dije que estaba loca! ¡Vámonos de aquí! Loren me sacó de allí y ambas nos fuimos a casa. Pero más tarde esa noche no podía dejar de pensar en Jenny. Trató de ayudarme, pero la despidieron. Me sentía terrible. Pero de repente escuché un ruido sordo en mi habitación. Me levanté y revisé. Y vi que el gran espejo de mi habitación estaba abierto y tenía una habitación secreta detrás. ¡Santos monstruos! Agarré la lámpara lateral y estaba lista para la acción. Pero luego sucedió lo impensable. ¿Jenny? ¿Me seguiste todo el camino a casa? Dios, ¿era realmente una psicópata? Empecé a retroceder porque estaba asustada. Mel... ¿Melanie? Dime qué estás haciendo aquí o llamaré a la policía. No, no hagas eso. No llames a nadie. Te lo diré todo. Esta... Esta era mi casa. Antes de que mi madre se casara con mi padrastro, vivíamos felices aquí. Miré a mi alrededor y vi juguetes y fotos de Jenny con su familia en todas las paredes. Ella no estaba mintiendo sobre eso. Pero luego papá se fue y mamá se casó con ese idiota. Y vendió todo debido a sus hábitos de juego. Mi madre está perdidamente enamorada de él y no lo dejará. Y hoy, cuando se enteraron de que me despidieron del restaurante, se enfadaron conmigo y simplemente me escapé. Oh, Dios, lo siento mucho, Jenny. No tenía ni idea. Pensé que me estabas acosando. ¿Qué? ¿Por qué pensaste eso? Porque Lauren me dijo que estabas siguiéndome y que ahuyentabas a todos los tipos que intentaban acercarse a mí. No soy una acosadora, Mel. No sabía que vivías aquí. E hice todo eso porque yo... yo solo estaba tratando de protegerte después de lo que pasó en tu primer día en la escuela. Pero si eso es lo que piensas de mí, entonces está bien, me voy a ir. Me hizo sentir mal que ella solo estaba tratando de ser protectora. Y eso me recordó a mi hermano. Jenny, está bien, no tienes que irte. Si quieres, puedes quedarte conmigo. No, Mel, piensas en mí como alguien malo. No eres mala. El tipo que trató de besarme fue malo y quiero agradecerte por salvarme de él. Y lamento que te hayan despedido por mi culpa, así que por favor, quédate. Su rostro se iluminó y vino y me abrazó. Y por alguna razón, mi corazón comenzó a acelerarse. ¡Esto era una locura! Los siguientes dos días era el fin de semana. Mamá y papá no estaban en casa y Jenny se quedó conmigo y sorprendentemente fue divertido. Compartimos muchos intereses, incluido mi historia animada, que es nuestro canal favorito de YouTube y ella me horneaba las galletas más deliciosas del mundo. Más tarde en la noche, incluso estaba teniendo problemas para trabajar en mi tarea cuando ella vino y me ayudó. Vamos, Mel, sé que lo tienes en ti. No estoy realmente en el lado inteligente, pero tú puedes estar en el lado trabajador. Vamos, es solo para pasar algunos grados. Bueno, me esforzaré más. Pero en lugar de eso, terminé durmiendo como un tronco y cuando me desperté, vi que ella estaba durmiendo a mi lado y por alguna razón no pude evitar mirar su hermoso rostro. Oye, ¿qué estás mirando? Oh, yo, yo solo estaba… pero antes de que pudiera terminar, ella se acercó y me besó. Wow, eso, eso fue… impresionante, lo sé. He querido hacer esto desde el primer día que te vi. ¿Qué? Sí, me enamoré de ti desde el primer momento, Mel, y es por eso que fui súper protectora contigo, aunque también puede haber ahuyentado a algunos niños estúpidos por celos. Dios mío, era adorable y me gustaba aún más por esto. Luego se levantó y puso algo de música y me llevó a bailar. Bailamos y tocamos toda la noche y estaba muy emocionada de ir y darle esta noticia a Lauren al día siguiente, pero en lugar de eso me dio un susto. Os he visto. Voy a subir este vídeo a mi canal, bruja psicópata enloquecida. ¿Qué? No, sabes que eso no es cierto. Jenny es una buena persona, Lauren. Ella trató de ayudarme. ¿A quién le importa? Obtendremos millones de visitas si publicamos vídeos locos como este. Y ella es una solitaria. Nadie se preocupa por ella. Sí. ¿Qué? Le dije todo, pero en lugar de estar feliz por mí, parecías que Ada. Oh, no puedo creer que vayas con alguien como ella. Jenny siquiera es rica como nosotras. ¿Qué importa, Lauren? Me gusta a ella y yo le gusto a ella y deberías dejar ese pensamiento tuyo de bajo nivel. ¿De bajo nivel? Dios mío, ¿cómo te atreves? ¿Tienes idea de con quién hablas? Soy la reina de esta escuela y tú no eres nada sin mí. Si no fuera por la broma fallida que intenté hacerle a Jenny, ni siquiera habría hablado contigo. ¿Qué quieres decir? ¿Fuiste tú quien le rasgó la ropa? Sí, lo hice para conseguir más suscriptores para mi canal, pero luego te vi con esa ropa y los niños burlándose de ti. Me sentí mal, así que pensé que podría ser amable contigo por un tiempo, pero parece que me compadecí de la persona equivocada. Diciendo eso, me empujó, pero no podía dejar que le hiciera esto a Jenny, así que le arrebaté el teléfono y lo rompí en pedazos. ¡Bruja! De repente saltó sobre mí y ambas comenzamos una pelea salvaje. Los profesores vinieron corriendo y nos separaron. No voy a perdonarte ahora. Yo gobierno este lugar. Soy una diva con miles de suscriptores mirándome y siguiéndome, y esa pequeña banda de música en la que quieres entrar, yo la dirijo. Lo sé, sé todo lo que haces y siempre te he admirado por ello. Tanto que siempre quise ser como tú, pero ya no. Porque ahora sé que eres una mala persona y usas a la gente para hacerte famosa y nunca querrías ser como tú. Tienes razón, Lauren es malvada. Sí, ni siquiera es tan buena cantante. La tienen en la banda por su popularidad. Es muy egoísta. De repente el color en el rostro de Lauren se desvaneció al escuchar todos los comentarios y ver las cámaras a su alrededor. Y luego nos llevaron a la oficina del director donde esperamos unas horas hasta que vi a mi hermano salir de allí. Mark, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a haceros una visita sorpresa, pero mamá y papá no estaban en casa y recibí una llamada de tu escuela. Y parece que no puedes mantenerte alejada de los problemas sin mí, ¿eh? No hice nada malo. Lo sé, y estoy orgulloso de eso. Mamá y papá me dijeron lo bien que te ha ido por tu cuenta. Corrí, lo abracé y me dijo que me iban a castigar durante una semana mientras que Lauren sería expulsada de la escuela debido a varias denuncias en su contra por hacer bromas y maltratar a los niños. Me sentí mal por ella, pero luego sentí un golpe suave en mi hombro. ¿Estás bien? Escuché lo que pasó y me preocupé mucho. ¿Por qué peleaste con ella? Porque habrías hecho lo mismo por mí.